Con este Magnoevento nos damos cuenta que la innovación se puede dar en cualquier área del conocimiento y que cualquier proyecto de investigación que busque el bienestar social es bien recibido. Claro Daniel, eso fue lo que hizo Ángela Gómez, una estudiante de artes, cuyo trabajo de grado que toca el tema del desplazamiento forzado fue llevado a las tablas y a la literatura. ¿Para qué quiero esta vida? ¿Para qué? ¿Para qué quiero esta vida si ya me han robado el sentido que algún día tuvo? Desplazado me llaman, camino por el mundo buscando dónde construir mis sueños, mi historia. Hoy intento mantenerme en un lugar estable, mi negocio, mi venta de frutas. Ellas con su color y su sabor son mi alma, verlas me devuelve la vida. Intento venderlas para que el transeúnte entienda lo valioso de su recorrido. Ellas vienen del campo. Yo, José, alguna vez las cultiveé, yo con mis manos las sembré. Ahora no es lo mismo, estoy en esta ciudad donde la hierba intenta tomar su lugar rompiendo el pavimento. Yo estoy igual que ella, buscando dónde sembrar mis sueños. Yo soy desplazada del municipio de Granada y ver lo que sucedió con toda la comunidad, que están por todo el país, los amigos, los vecinos. Entonces dije, bueno, estudié teatro. Hay que hacer algo para graduarse. Cuando uno se gradua, uno toma un tema, entonces vamos a hacer dramaturgia. ¿Qué tal si hacemos dramaturgia sobre la desterritorialización? Sobre el acontecimiento que surgió en Granada en el 2000, que fue una toma guerrillera que desplazó al 80% de la comunidad, tanto en las veredas como en el municipio. El teatro le brinda a la gente la posibilidad de hacer catarsis, la posibilidad de ver y recordar y en esa medida cuando uno recuerda y ve lo que sucedió, sana. La obra de teatro Viajero de Ausencias es una dramaturgia sobre la desterritorialización. El desplazamiento forzado que vivieron los granadinos en el 2000 y toda esta época. Es la poetización de lo que sucedió en el municipio. Es llevar a escena y decir de otra manera por qué situaciones pasan los desplazados. La obra en realidad habla del desplazamiento forzado, que no es solo en Granada, Antioquia, es un fenómeno que está en todo el país. Señor. La obra lo que busca hacer es hacer una denuncia de lo que sucede en el país, de lo que día a día nos pasa o le pasa a la comunidad y que muchas veces por estar enajenados en la televisión, en la internet, en nuestros trabajos, no consideramos lo que le sucede al campesino, a la persona que viene del campo y en esta medida que se logra una sensibilización y un respeto frente al otro, lo que le sucede al desplazado. O sea, que la gente pueda ser un poco más humana frente al desplazamiento. Finalizamos esta emisión haciéndoles la invitación para que no se pierdan ninguno de los eventos de esta universidad ni las transmisiones que nosotros tendremos desde allí, una de las ferias más importantes del año. Los invitamos también a que nos sigan a través de Facebook, de Twitter y que nos vean a través de la red de YouTube de la Universidad de Antioquia. Hasta la próxima. Televisión de calidad con sentido público Universidad de Antioquia Televisión